Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como veis, hoy vuelvo a estar también acompañada, estoy con mi amiga Meri y vamos a enseñar, os vamos, nuestros imprescindibles de maquillaje los productos que más solemos utilizar hemos intentado hacer un poco criba, pero al final nos hemos permitido coger algún producto más por... por que somos así, eso de hecho así que va a empezar ella, cogiendo el primer producto que te guste y un poco explicando bueno, pues el primero de todos yo creo que va a ser este son los polos minerales de Kiko y son mis favoritos sin ellos no puedo vivir, si no me he hecho base o no me he hecho corrector pero esto tiene que estar en mi cara siempre y son de Kiko en el tono 02 y los encontráis en cualquier Kiko bueno, yo voy a empezar con iluminador siempre utilizo el mismo de MAC, el Sofangente aunque tenga otros iluminadores que es, pues, como siempre vas comprando nuevos pero este digamos que es el con los Champagne, el que más... el que más me gusta así que este es otro de los míos pues yo voy a seguir con el colorete este es en el tono Ruborduna, no sé dónde sale, fue un regalo de mi madre marca maderas y la marca es maderas y me gusta mucho porque huele muy bien, como a cremita, no sé, así raro y me gusta mucho no sé dónde lo podéis encontrar, pero vamos, es este bueno, yo os voy a enseñar de cejas es como, digamos, mi obsesión, siempre tengo que salir con las cejas hechas y me da a mí que la que se ríe le pasa como a mí y entonces estos son los dos productos que más suelo utilizar el Browish de Anastasia en el tono... creo que soy Ebony que me gusta porque es doble, tengo el peine por un lado y el lápiz lo puedo utilizar en otro lado y la verdad que es muy bueno y luego siempre suelo utilizar lo de polvo yo utilizo el de NYX en el tono Blown y que... pues los que suelo utilizar siempre para poder llevar las cejas más o menos bien para mí arregladas, exactamente pues voy a seguir con lo mismo y aprovecho y digo esto porque tengo todo, tengo sombras y puedo hacerme las cejas con esta sombrita de aquí que me va súper bien con la Feint y luego aparte pues ya te pintas el ojo os voy a enseñar un gloss que es de Revlon es el que siempre estoy utilizando ahora vamos, de hacía tiempo es el Berry Allure y me gusta porque es cremosito no es nada pegajoso y simplemente te da como un poco como un velo de color tampoco queda muy intenso pero si abajo utilizas otro lápiz o un labial un poco más fuerte pues esto aplicado encima queda bastante bien así que este es uno de los imprescindibles que siempre llevo en el bolso pues yo entonces tengo este que es el Positin y lo uso tanto para labios como para mejillas y pues si bueno lo conoceréis me gusta mucho es el tono rosita y lo podéis comprar en cualquier Sephora o estar de Benefit o cualquier historia así me gusta mucho porque es dos en uno lápiz negro de ojos este es de Jane Cosmetics estupendo para añadir al agua resistente incluso si lo pones en la parte de arriba lo podemos difuminar y te vale como prebase de sombras para lo que quieras hacer y aparte son es un negro súper intenso y es muy cremosito y económico sobre todo eso que no tenéis que gastar mucho dinero en poder utilizarlo así que estos otros imprescindibles pues yo voy a esto por ejemplo mi iluminador favorito es este porque al ser rubita me quedan bastante bien estos colores más dorados es de Deval lo conoceréis es el Betty Lou y lo puedes comprar en cualquier primor o están de Deval o en cualquier cosita así y me gusta mucho bueno yo los labios lo que os he dicho el gloss siempre se va a utilizar este de abajo que es un jumbo de Covergirl el tono solamente B260 o sea no tengo ni idea que color será pero es en color moradito es igual no es muy intenso el color pero simplemente con aplicar esto debajo y encima el gloss pues me da así un poquito el color moradito pero sin ser muy intenso y ahora para el invierno pues me encanta así que es este yo voy a seguir bueno por esto por ejemplo es para hacer el eyeliner en cremita es de Maybelline con el que también hay de L'Oreal supongo que serán similares yo solo he probado este me gusta y bueno está ya casi tocando el pan y nada en cuanto se acabe pues otro más yo no sé si seguiré con este o probaré pero bueno con este estoy contenta por lo menos ya lo sé yo siempre vuelvo yo creo que este es el negro o el black yo creo que siempre he vuelto a por el mismo he probado otras marcas y siempre he vuelto a por el mismo yo creo que no lo mejor me gusta claro no sé y yo para terminar os voy a enseñar un corrector iba a decir bueno sí este es de Make Up For Ever el full cover no es un corrector para utilizar la zona de la ojera sino que es para el resto del rostro entonces siempre lo suelo utilizar para cuando uso base de maquillaje que a lo mejor no me cubre en algunas zonas y para evitar aplicar más base de maquillaje con una gotita digamos de este cubre perfectamente incluso días que a lo mejor sepas que va a hacer más calor lo podemos aplicar encima debajo de la base de maquillaje y nos va a ayudar a que nos aguante más durante todo el día y este es en el tono 5 que es el más similar al NC20 de MAC así que este es mi último imprescindible y mi último es una máscara de pestañas de Elena Rubinstein pues es normal y bueno me la regaló mi madre también por mi cumpleaños la uso todos los días y pues es imprescindible si me danos algo y nada pues esta es la favorita la favor bueno pues estos son nuestros imprescindibles de maquillaje espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar también por aquí arriba no sé si voy a poder poner la foto pero si no abajo los dos vídeos que hicimos de Not My Arms Makeup Challenge que es el maquillaje sin nuestras manos que salimos divinas y preciosas así que os voy a dejar también los enlaces para que podáis entrar a verlos y también para que podáis ver el vídeo de este lunes de la guía de maquillaje y los demás vídeos que tenéis en enlace justamente al final así que nada más nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!